Música Perdido en el monte del campo puntano Sola de tarillas, quichana y chañar Recorta su fleco mi rancho muy viejo Como un estandarte de criollo lugar La luna se mira ya en la represa Que siempre está quieta pasando el corral Las cabras que saltan adentro el chiquero Las hogas que rollan encima el local Música 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 Música